Ok, paren, 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 que rápido que se está haciendo chicos, no pasó cuanto, ni 5 minutos y ya tenemos la mansión hecha Hola chicos, soy August y hoy tenemos un video muy especial, ultra especial, porque chicos volvimos a Minecraft otra vez Ya cuantas veces volvimos a Minecraft, muchas pero muchas veces, pero bueno, estamos acá después de mucho tiempo chicos No sé por qué tengo la skin de toro, que hago vestido de un toro, esto sí que es muy raro, pero bueno, miren chicos, les quiero comentar ¿Qué? ¿Por qué aparezco arriba allá a la derecha? A la izquierda, perdón, ay Dios, esto sí que es muy raro Pero bueno, les quiero comentar que hoy vamos a jugar una partida de Minecraft, vamos a crear otra vez una nueva mansión para Melina Obviamente vamos a invitar a Melina en el próximo capítulo, así que hay que construir rápido, rápido, rápido una mansión Y también ya que estamos, les voy a regalar esta ultra ciudad que nos tocó acá, miren chicos, lástima que está todo lleno de tela de araña, eh Así que, yo creo que, uy, un zombie, ok, chicos, no, para, 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 en serio, miren, hay vaquitas, hay chanchos Por allá había caballos, o sea, es la ciudad perfecta, yo les voy a regalar esta ciudad a Melina, miren, un caballito con trigos Uy, ¿qué hace una vaquita? Ey, es re cabezona, ok, bueno chicos, paren, 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 vamos a calmarnos un poco Les vamos a regalar esta ciudad a Melina, la ciudad me gusto yo diría Y quiero decirles que si este video llega a los 10.000 likes, vamos a empezar la serie me gusto en Minecraft Y hasta más, estoy extrañando la serie normal F, pero bueno, ahora sí chicos, vamos a arrancar con la casa de Melina Tengo muchísimo miedo, eh, tengo muchísimo miedo, hace cuánto, pero cuánto, cuánto, cuánto no construyo en Minecraft En serio, hace muchísimo, así que vamos a hacer una casita bien chiquita, no, no voy a hacer gran cosa chicos Porque si no, vamos a tardar mil años, eh, así que Melina, perdoname, pero tu mansión va a ser una mansión chiquita Porque si no, no, no quiero pasarme todo el video construyendo Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ay, ¿se acuerdan cuando contaba los bloques? Es que recuerdos, que recuerdos, paren chicos, en serio, cuánto tardaré en hacer esta mansión, eh No tengo ni idea, pero bueno, yo creo que vamos a tardar poco, eh Para mí no vamos a tardar tanto, no sé por qué, pero tengo el buen presentimiento de que esto va a ser rapidín, rapidín, rapidín Pero bueno, ok, el techo, ¿qué color le puedo poner al techo chicos? Porque a Melina le gusta el azul, pero un techo azul quedaría medio raro, ¿no? Yo creo que no, no pondría el techo ni loco ¡Ah, ah, ah, ayuda, que he atrapado! No, no, ahí está, ahí está ¡Ay, chicos, no, paren, lo que me está costando, en serio, me está costando muchísimo construir, eh Te juro, estoy re duro para construir, perfecto 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ¡Ey, paren, paren! ¡No! Ahí está, ahí está Está saliendo bien de a poco, eh 2, 3, 4 1, 2 ¡No! Ok, chicos, paren, paren, paren No, en serio Necesito, sí o sí, un descanso de esto En serio, necesito un descanso Ahí está, no, pero esto va a quedar raro Va a quedar rarísimo, chicos, ya Me olvidé cómo construir Ok, este no va Vamos a poner un bloque, no sé, blanco Como para, no sé, para distraer un poco Y a ver, blanco ¡Ahí está! ¡Quedó perfecto! Ok, fuera bloque Fuera bloque ¡Ey! Quedó perfecto, en aparen Soy el mejor Que un agujero Ok Fuera agujero, fuera agujero Ahí está ¡Ey! Quedó raro ¡Uy, chicos! Me faltó vidrio No, qué desastra El final Perfecto ni nada No, no, pongo todo chueco, chicos Pongo todo chueco ¿Qué está pasando? Fuera Ahora sí Perfecto Vamos a poner un poco de blanco Como para rellenar Blanco, blanco, blanco Ventana Blanco, blanco Blanco, blanco ¡No! Fuera Voy a poner vidrio negro No sé por qué Pero para variar un poco Melina Tremenda mansión millonaria Te estoy haciendo, eh Tremenda mansión millonaria Me encantaría empezar la serie Me gustó, eh ¡Ah, paren, chicos! Les voy a contar la serie Obviamente no va a ser en creativo Como estoy haciendo ahora, eh La serie, si la empezamos con Melina Va a ser, eh Obviamente en survival Para que sea más difícil, ¿no? Mucho, pero mucho más difícil A ver, a ver, acá Acá también Blanco, blanco, blanco Dejo dos ¡Uy, chicos! Me falta un pedazo de piso acá Uno Dos Tres Perfecto, chicos No, no, no ¡Y genial! Acá se puede hacer una habitación Pero por ahora la voy a terminar tapando Con vidrio negro No sé por qué Pero vamos a taparla con vidrio negro Parece más una iglesia Que una mansión millonaria, chicos, eh Así que, Melina Vas a vivir en una iglesia, creo ¡Ahí está! ¡Miren qué lindo que está quedando! ¡Paren! No está tan fea la mansión, eh Está fea, pero no tan fea Chicos, en serio Está linda Está linda Ok Vamos a poner acá Blanco, blanco, blanco Blanco, blanco, blanco Y ahora rellenar con la... Con el cristal este Ok, perfecto Ya tenemos la mansión Falta... Ah, el techo Ok, lo voy a poner en negro En negro lo voy a poner en el techo, eh Vamos, vamos Relleno, relleno, relleno Ta, 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 ta Ok Paren, paren, paren Qué rápido que se está haciendo, chicos No pasó cuánto Ni cinco minutos Y ya tenemos la mansión hecha Perfecto Solamente que Melina Tiene como pasto El piso de pasto tiene Pero no pasa nada, Melina Son pequeños detalles Hay mansiones millonarias Con piso de pasto ahora A partir de ahora Ay, Dios, no veo nada Todos estos bloques oscuros En serio, se ve todo Encima se está haciendo de noche, creo No, por favor No te hagas de noche No te hagas de noche Que no termine la mansión Lo único que te pido Dios de Minecraft Ay, ¿se acuerdan de Dios de Minecraft? Perfecto Vamos a sacar esto Ya estamos Terminamos la mansión Millonaria de Melina Paren, voy a poner un par de antorchas ¿Cómo se escribe? ¿Antorchas era? No, ¿cómo era? Ay, no me acuerdo Cómo se llamaban ¡Antorchas! Me estaba estafando Ok, me estaba estafando De una manera Antorcha, antorcha Vamos a poner antorchas adentro Antorcha, antorcha Antorcha, antorcha Podría poner un cuadrito igual No, no puedo ser tan rata Tendríamos que poner un cuadrito Como para que quede más lindo Pero bueno A ver, a ver acá Vamos a poner una alfombra Bien linda Alfombra, 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 alfombra Alfombra, alfombra Ahí está, ahí está No, no, chicos Qué bien que está quedando esto Parece la alfombra roja Parece la alfombra roja Pero no pasa nada Melina cuando entro A ser una super estrella Las puertas Ok, uno, dos Ahí está, perfecto Ahora sí Bueno, chicos La verdad no construí Nada de nada La realidad Paren, vamos a hacerle La cocina acá Esta es la cocina, Melina Eh, ponele Quedó medio raro Pero bueno No importa Esta es la cocina Es como, mirá, una barra Hola, qué tal Están bienvenidos acá A mi super casa ¿Te sirvo un trago, señor? Claro, un trago Bueno ¿Y dónde va a estar la pieza? La pieza yo supongo Que va a estar acá ¿Y de qué la puedo hacer? ¿De cristal también? No, todo de cristal Pobre Melina Queda horrible Bueno, paren Le voy a poner un cristal cool Así, no se queja Azul ¡Cristal azul! Perfecto Cristal azul Uno, dos Fuera No, no Paren, chicos El piso lo tengo que cambiar urgente A ver, a ver Azul, azul, azul Hasta ahí nomás Bueno, 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 bueno Ahí está Hasta ahí va a ser la pieza Claramente Vamos, vamos a poner Pasto, pasto, pasto Pasto, pasto, pasto Pasto, pasto Pasto, pasto, pasto Pasto, pasto, pasto Listo, ahora sí, chicos Tenemos la pieza de Melina Hecha Bueno, ponele Melina Tremenda casa Te estoy haciendo, eh No te podés quejar Tremenda, tremenda Mansión millonaria Ok Uno, chau Antorcha Dos Tres Ay, no Para, arriba también ¿Por qué no vuela? Ey, chicos Me sacó de creativo Por un segundo Uno Dos Y hasta ahí nomás Creo, eh Yo creo que hasta ahí nomás Porque si no Se va a llenar Todo esto de vidrio Pero bueno Ahora Viene un creeper Y rompe todo, chicos Se llega a venir un creeper Y explota todo En ochocientos mil pedazos Porque En serio Que es todo de vidrio, eh A ver, a ver, a ver Imagínense Un creeper acá No, no Me muero O que se prenda fuego Todo esto Chicos Soy el peor Poniendo vidrio En serio No puedo ser tan chueco Dos Tres Ahí está Y ahora Vamos a unir esto de arriba Como para que quede más lindo Ahí Y ahí está la puerta Paren, chicos Me faltó una cama ¿Cómo se llama? Cama Sí, sí Cama, cama Una cama azul Como le gusta a Melina Ahí está Un cama azul A la cuenta uno A la cuenta dos Y bueno Lo pongo acá Tres Ahora Una mesita de luz Tiene que ser, eh Una mesita de luz Pero no tengo Ni idea ¿Cómo se hace una mesita de luz, chicos? En serio No tengo ni idea Ustedes seguramente saben Pero yo como soy un burro No sé nada ¿Saben qué? La mesita de luz de Melina va a ser esto Loza de carmesí Horrible Ok, va a ser loza de carmesí Y Melina ya está Bueno, no te podés quejar, eh Mesita de luz Ahí está Miren la mesita de luz Ahora voy a poner Cofre Vamos a ponerle un cofre A Melina Cofre con trampa Vamos a ponerle un cofre con trampa Ok Cofre con trampa Acá como para decorar No, no, no Quedó feo Ahí No, pobre Melina No tiene espacio Ahí Bueno, chicos Hay cofre con trampa Ahí ¿Qué pasa si lo gris? Ok, no pasa nada Bueno, bueno Ya lo entenderemos Más adelante Ahora vamos a ponerle Una antorcha Para que Melina pueda Ahí estar iluminada Iluminada Y listo Y ahora ¿Qué falta, chicos? Sacar este pasto Obviamente sacar este pasto horrible Pero el piso ¿De qué puede ser el piso? Ya cambiamos el piso Y estamos, eh Ojo, ojo Que hicimos muy rápido No pensaba que íbamos a terminar La mansión millonaria de Melina Bueno, millonaria, no La mansión de Melina Tan, pero tan rápido Le voy a poner un piso ¿Este? ¿Roca negra? Le voy a poner roca negra Como para que No sé Para que Darle un toque especial Roca negra Chicos Paren, paren, paren Queda bien este piso, eh Queda bastante bien Parece de un castillo, güey Nada que ver, ¿no? Tipo, tiene alfombra acá Y de la nada Tiene roca negra Eso sí que es muy raro Pero bueno Llegamos Ok, perfecto, chicos Miren Tremenda, pero tremenda Mansión Me gustó Tendría que ponerle Otra vez, no, huele Ahí está Tendría que ponerle Tremendo, tremendo Una No sé qué sería Un cartel Me gustó Que diga Ciudad me gustó Chicos Porque esta es la ciudad Me gustó Uy, a oscuras Están todos estos Daydianos Creo que después Lo voy a tener que Iluminar un poco más Pero bueno Esta ciudad me gustó La bautizo Y bueno Vamos a invitar Melina Obviamente no Para que venga Con nosotros Pero bueno, chicos Quiero que dejen Muchísimos like Comenten Suscríbanse al canal Acuérdense Que a los 10.000 likes Vamos a comenzar La serie Me gustó Con Melina Así que vamos a ver Qué pasa Y nada Si comenzamos la serie Acuérdense Esta ciudad F La voy a prender Toda a fuego Pero bueno Ahora sí Nos vemos En el próximo video Chau 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 ¡Gracias!